exactamente, así que todo el mundo lo que estamos ya planteando es todo lo que va a pasar del Mundial que ya también está anunciando Telefe el Marley, el programa de Marley va a estar Lali y al final van Oriana bueno Ova está en Italia, tiene ganas de ir está con Katy porque ahora pueden convocar más jugadores y dicen que a modo de grupo aunque esté lesionado lo llevarían dentro del grupo, no sé si lo citás pero dentro del grupo allá, total hay lugar de sobra y ahí es donde por ahí la familia se engancha porque Talo Valle quiere ir, es futbolero esto es una realidad hay que decirlo también, algo importante sobre el Mundial que es las dos primeras semanas, que es la primera ronda es cuanto más argentinos hay, más famosos hay y mucha gente, ahí es como que se parte después de las dos primeras semanas, se acaba la guita se vuelven todos y quedan, ya se baja la cantidad de famosos, digo, lo fuerte son las dos primeras semanas la primera ronda, después ya la mayoría, sacando Susana, se vuelve Marley ya estuvo, ya tiene todo programado y dicen que alquilaron un lugar donde van a estar todos por eso ahí estaría haciendo notas Susana va a estar Lali, Oriana y Katy están viendo si viaja Tini si viaja Stweser, Germán Paolowski que es del canal, bueno, todo lo que tenga que ver exactamente, exactamente va a ser una gran una gran vidriera va a quedar Gran Hermano y el Mundial estamos hablando de fin de noviembre que raro que raro que raro que raro que raro que raro